Hola que a todos mi youtuber con un nuevo tutorial que se llama No Me Importa Los Rennes Bueno, casi no toco la canción de ellos, está bien fácil, la voy a tocar y se le doy despacio, es sencillo La canción es en esos tres pasos Un buen espacio Esa es la canción, No Me Importa Los Rennes, pero por los cerones, saludos Gracias Gracias Gracias